¿Polonia al borde de entrar a la guerra? La inusual declaración de Bielorrusia acerca de una posible intervención de Polonia en el conflicto ucraniano, emitido por el presidente Lukashenko en un momento de creciente tensión en la región, suscita cuestionamientos sobre las razones detrás de ello. Las declaraciones de Lukashenko introducen un elemento de incertidumbre en un escenario ya cargado de tensión. Esto, a su vez, somete a pruebas a la unidad de la OTAN y resalta la delicada frontera que separa el juego diplomático de la realidad de un conflicto en curso, el cual podría acarrear consecuencias imprevisibles para la estabilidad geopolítica en Europa del Este. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Bielorrusia lanza una advertencia que puede cambiarlo todo, en un hecho que podría añadir una nueva y peligrosa dimensión al conflicto en Ucrania. Bielorrusia ha emitido una advertencia a Rusia acerca de una potencial implicación directa de Polonia en dicho conflicto. Según el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, el ejército polaco y soldados occidentales se han congregado en la frontera con Ucrania y están listos para intervenir del lado ucraniano en la guerra contra Rusia. En una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, Lukashenko hizo esta afirmación sorprendente, alegando que las fuerzas polacas y occidentales estaban preparadas para ingresar a territorio ucraniano. En la misma reunión con Putin, Lukashenko también arremetió contra las naciones occidentales que han criticado la invitación de Rusia a aquellos que deseen unirse a su operación militar especial en Ucrania. Aumento que Occidente debería examinar primero cuántos de sus propios ciudadanos han estado luchando en el conflicto del lado ucraniano antes de culpar a Rusia por sus acciones. El argumento del presidente bielorruso está destinado a desafiar la hipocresía percibida en las críticas occidentales a Rusia. Por su parte, el presidente Putin anunció que cerca de 300.000 ciudadanos rusos han firmado contratos con las Fuerzas Armadas rusas este año. Afirmando que están dispuestos a sacrificar sus vidas en defensa de Rusia. Esto se produce después de que Moscú anunciara el fracaso de la contraofensiva de las fuerzas ucranianas y afirmara que habían destruido un gran número de mercenarios polacos y alemanes en Ucrania. La situación se complica aún más con las denuncias de Minsk, un aliado clave de Moscú en su guerra con Ucrania, sobre el despliegue militar polaco en los kilómetros de fronteras compartidas con Ucrania. Bielorrusia percibe esto como una amenaza a su integridad territorial, ya que en ciertas áreas, la distancia entre las fuerzas polacas y la frontera de Bielorrusia se reduce a tan solo 30 a 45 kilómetros. Especialmente teniendo en cuenta que Polonia es miembro de la OTAN. Ante este contexto surgen las siguientes interrogantes. ¿Está Polonia al borde del conflicto en Ucrania? ¿Cuáles son las motivaciones polacas para entrar de manera directa al conflicto? ¿La OTAN revela su verdadero rostro? Es de tener en cuenta que Polonia comparte una larga historia y una frontera con Ucrania. La solidaridad étnica, cultural y política junto con una historia de ocupación soviética ha fortalecido los lazos entre ambos regímenes. El conflicto en Ucrania ha planteado preocupaciones de seguridad en Europa del Este. La presencia rusa en la región es vista por el régimen ultraderechista polaco como una amenaza para su propia seguridad. ¿Intervenir en el conflicto podría ser visto como una medida para proteger sus intereses nacionales? La hipótesis de que Polonia busca recuperar territorios cedidos a la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial cobra más fuerza. La región oriental de Ucrania, que ha sido objeto de un conflicto separatista en curso, incluye áreas que históricamente han tenido población polaca y que fueron anexadas por la Unión Soviética. Según Lukashenko, la motivación más poderosa de Polonia estaría basada en el interés de dividir a Ucrania y anexarse al este del país con el apoyo de Estados Unidos. Esta teoría, compartida por Rusia, plantea preguntas cruciales sobre la política y los intereses en juego y pone en tela de juicio la verdadera cara de la OTAN. Hay que tener en cuenta que Polonia es miembro de la OTAN, una alianza militar que defiende la seguridad colectiva de sus miembros. Por lo tanto, cualquier acción unilateral por parte de Polonia en el conflicto ucraniano plantearía preguntas profundas sobre la cohesión de la OTAN y sus compromisos. La alianza tendría que tomar decisiones estratégicas difíciles en caso de una intervención polaca, lo que podría tener consecuencias significativas para la estabilidad en Europa del Este y la credibilidad de sus miembros. Las afirmaciones de Lukashenko plantean cuestiones profundas sobre el panorama geopolítico en Europa del Este. Las posibles motivaciones polacas y las implicaciones para la OTAN son complejas y cambiarían el panorama geopolítico tal como lo conocemos. Es importante recordar que Polonia es un miembro activo y comprometido de la OTAN, una alianza que se basa en la defensa colectiva de sus miembros. Si Polonia se involucra en el conflicto ucraniano, la OTAN estaría obligada por su tratado a considerar la situación y tomar medidas en consecuencia. Sin embargo, esto plantea un escenario complejo. La OTAN se enfrentaría a decisiones difíciles y estratégicas. Por un lado, la alianza debe mostrar unidad y solidaridad entre sus miembros para disuadir cualquier agresión externa. Por otro lado, la entrada de Polonia en el conflicto podría exacerbar las tensiones con Rusia, lo que podría llevar a una escalada peligrosa, llevando al mundo entero a sufrir las consecuencias de una tercera guerra mundial. Además, es importante recordar que la OTAN, a todas luces, busca evitar una guerra directa con Rusia. Por lo tanto, cualquier acción de la OTAN en respuesta a la intervención polaca sería cuidadosamente considerada, ya que no es buena idea tener enfrente un adversario como Rusia. La entrada de Polonia en el conflicto ucraniano tendría implicaciones profundas y potencialmente desestabilizadoras para la OTAN y la región en su conjunto. La alianza se enfrentaría a una prueba importante de su unidad y capacidad. La diplomacia y el diálogo seguirán siendo fundamentales para evitar un desastre en la región y buscar soluciones pacíficas a un conflicto que ya ha causado demasiado sufrimiento. Lo que exige una atención constante y una diplomacia cuidadosa para evitar una escalada aún mayor del conflicto ucraniano. Las afirmaciones de Lukashenko plantean cuestiones profundas sobre el panorama geopolítico en Europa del Este. Las motivaciones polacas y las implicaciones para la Alianza Atlántica son complejas, especialmente si estas motivaciones le llevan a enfrentar a una Rusia de manera directa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en la descripción del video. Voz de la Patria Grande